En el uso de la palabra, la diputada Mariana Stilman. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por supuesto, ¿cómo no apoyar un proyecto como los Mil Días? ¿Cómo negarse a apoyar un proyecto en el que, desde su título y principio, plantea la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con un Estado presente que ayude a los más débiles? Pero cuidado, no puedo dejar de señalar que la gran mayoría de las disposiciones que están en este proyecto corresponden a programas del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Salud que existen hace años y que evidentemente su aplicación no ha sido suficiente para ayudar a esos sectores vulnerables a salir de ese estado de vulnerabilidad, que no ha asegurado la igualdad de oportunidades y la población vulnerable ha crecido año a año. Quiero ser breve, pero puedo citar como ejemplo medicamentos esenciales cubiertos por remediar redes de programa nacional que garantiza a la población acceso a los medicamentos esenciales. Vacunas, cubiertos por el Calendario Nacional de Vacunación. Todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican en los centros vacunatorios. Leche, cubierto por el Plan Materno-Infantil del Ministerio de Salud, Plan Materno-Infantil destinado a contribuir al crecimiento y desarrollo adecuado e integral de los niños comprendidos entre 0 y 5 años de edad. Alimentos para crecimiento y desarrollo saludable durante el embarazo y la niñez en el marco de los programas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social y la Ley 24.724 que crea el programa de nutrición y alimentación, por ejemplo. Miren, en el año 2004 recuerdo haber escuchado a una Ministra de Desarrollo Social que dijo que su finalidad al asumir era precisamente cerrar o disminuir al sumínimo el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, reducir la necesidad de prestar desde el Estado la ayuda social para que estos sectores vulnerables puedan salir precisamente de la pobreza. Claramente no ocurrió, sino todo lo contrario. Así que yo espero sinceramente que este proyecto sea un piso de igualdad que finalmente permita salir a estos sectores vulnerables de la pobreza de una vez por todas. Gracias. Muchas gracias, diputada Stilman.